Pensamos que sea necesario, hoy en día y en el futuro, reducir para la industria de pintura el consumo energético, el consumo de agua, sin utilizar productos químicos tóxicos o peligrosos para mejorar el medio ambiente y la situación de la gente que trabaja en la oficina. Por eso nació KEMTEC para responder con productos de nueva generación a esta necesidad de mercado. La plantarización es una tecnología única en el mercado que desarrollamos nosotros como KEMTEC. Es una tecnología de pretratamiento y de limpieza de metales como hierro, como aluminio, como jacua galvanizada para preparar esta superficie a la pintura en polvo o líquida. Es un proceso único porque trabaja en una sola etapa, en frío, sin utilizar agua y sin crear lodos. Y el producto se recircula y nuestros clientes nunca tienen que vaciar el tanque y cambiar el producto. Es un producto multimetal que puede trabajar el mismo producto sobre metal como hierro, como aluminio, chapa galvanizada o en frío o en caliente. y que es muy fácil de utilizar porque lo necesita de análisis continuo para los utilizadores y tampoco necesita cambio de producto ni básicamente mantenimiento. Es un proceso por eso que responde a las exigencias de las industrias que necesitan reducir el consumo de agua, el consumo de electricidad y al mismo tiempo mantener un excelente nivel de calidad de los procedimientos industriales como adherencia de la pintura y como resistencia a la corrosión. El producto como primera cosa no tiene agua, se basa sobre el fluido orgánico, no peligroso, no inflamable, no tóxico, no COV y estos fluidos desengrasan muy bien, por eso el producto disuelve los aceites como si fuera un disolvente, pero en estos fluidos nosotros ponemos polímeros particulares y una vez que, pues el descubrido, las piezas entran en el horno desecado, los fluidos secan y evaporan y sobre la superficie los polímeros secan y reticulan creando un acabado muy fino, como 200-400 nanómetros y estos nanopolímeros que se crea, en el mismo tiempo garantiza una muy buena protección a la oxidación inmediata, flesh rust, y garantiza una excelente adherencia de la pintura, una excelente resistencia a la corrosión y hay demás, porque estos nanopolímeros en su estructura tridimensional tiene espacio vacío en el cual se puede poner las moléculas de aceites. Por eso los aceites no son un producto de descarga, se transforman en la platformización en un componente útil en el proceso, porque devienen como un componente activo del polímero. En nuestro sector industrial no hay mucha novedad, no hay mucho desarrollo tecnológico. Bueno, Chemtech siempre está focalizada en el desarrollo de nuevas tecnologías. Por eso yo siempre pido a los nuevos clientes potencial de visitar clientes existentes, de ver cómo otras empresas en varios países del mundo trabajan sin utilizar agua, con un tanque solo, sin calentar el producto, escuchando que hay empresas en el mundo que trabajan con el mismo producto sin cambiarlo por años y años y años. Bueno, históricamente los procesos que se utilizan después de años y años a nivel mundial para tratar metales antidespitúa es la fosfatación, que sea fosfatación ramorfa, fosfato de hierro, o fosfatación micropristalina con zinc y otros metales pesados. Las fosfataciones son procedimientos que van bien, que pueden responder bien a la exigencia de las industrias, pero tienen varias limitaciones. Necesitan muchísima agua, crean lodos, utilizan muchos productos químicos peligrosos y necesitan calentamiento. Hoy, como nunca antes, la industria está cambiando. Las empresas en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, no pueden seguir consumando los recursos de nuestro medio ambiente. A nivel químico, la platformización garantiza todos estos beneficios.